Hola, buenas tardes. El día de hoy voy a preparar una gelatina de vainilla. Yo soy Nettie Villalobos y bueno, es una más de mis recetas. Espero que les guste. No olviden darme un like, compartan mis videos y suscríbanse para que tengan notificación de mis próximas recetas. Y bueno, vamos al video. Vamos a la receta. Miren, ya aquí tengo la leche. Para esta receta necesitamos leche, necesitamos obviamente la gelatina, ya aquí la tengo. Y también necesitamos un poco de vainilla. Yo le agrego un poco de vainilla y esto es lo que le agrego. Solo para que tenga un saborcito más concentrado de vainilla. Y bueno, aquí tenemos la leche. Vamos a agregar cuatro tazas de leche. Porque es lo que, es lo que pide aquí. Se agregan este, cuatro, sí, cuatro tazas de leche. Tengo en mi casa. A ver, aquí, casi serían dos tazas de leche. Y así los tres, pero no se dieron los tres. A ver. Y una más. Y bueno, vamos a dejar hervir. Ya saben ustedes, hay que dejarla hervir para este... Para agregar ahí la gelatina. Para deshacerla. Ok. Ya estamos aquí con la leche. Entonces, aquí es este nuestro hidratario, nuestro molde para la gelatina de hoy. Va a tomar unos minutos para hervir, ¿eh? Yo creo que voy a necesitar una cuchara más grande también. Esta no va a ser suficiente. Y... Vamos a ver... Acá tengo las cucharas. Y este es mejor. Este es mejor que el otro. Así es de que... Bueno. Bueno. Vamos a ver qué resultado nos da la gelatina de hoy. Yo creo que buen resultado, ¿verdad? No creo que mal resultado. Este, vamos a guardar la leche. La leche que la vamos a necesitar ahora, porque ya agarramos la que vamos a ocupar. Y aquí estamos con la preparación de la gelatina mexicana con sabor rico a México. A nuestras delicias de postres mexicanos. Muy rica. Espero que les guste. Bueno, muchos de ustedes ya la han comido. Es riquísima. Yo a veces la preparo en tres colores. Es que es blanco, rojo y verde. Pero ahora tengo aquí solo esta. Por eso es que solo la voy a preparar así solita. A ver qué tal... A ver qué tal nos gusta. Bueno, miren, aquí estamos con la preparación de la gelatina. Es... Ya casi está por hervir la leche. Yo creo que ahorita es el buen tiempo de ponerle... Empezarle a agregar la gelatina. Antes de que suelte el hervor y se nos tire, ¿verdad? Entonces, esto también hace que no suelte el hervor tan rápido. Y... Nos diluye rápido la... La azúcar... De gelatina. Mira. Ya empieza a oler rico. Ya empieza a... Echar burbujitas... De sabor. De sabor vainilla. Con leche. Y bueno. No sé si haya personas que... Hay personas que no les gusta la gelatina, ¿verdad? Pero... Iba a decir, no sé si haya personas que... Que no les guste la gelatina de vainilla. Pero... Puede ser. No sé. Ahí... Me pueden dejar sus comentarios. A ver a quién le gusta. A quién no le gusta. Este... La gelatina de vainilla es muy rica en su sabor. Y aparte, les digo, yo le voy a agregar... Su... 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 Su cucharita de vainilla extra. Para que tenga un saborcito más concentrado. Y esta sí es una cuchara sopera. Con la vainilla no hay problema. Le podemos agregar la cuchara sopera. Esta vainilla es muy buena. El extracto de vainilla. Es más concentrada que la vainilla artificial. Y bueno, aquí estamos con la... Con la gelatina. Este... Hay que dejarla enfriar por... Una hora... Afuera del refri. Y ya después de una hora... Ya este... Se puede meter al refri. Para que... Se haga firme. Y... La podemos comer. ¡Plam! Un buen postre para... Para esta cena, ¿verdad? Bueno, este... Ya estoy casi a punto de agregarla al molde. Ya miren, ya se está diluyendo bien. Ya está... Hirviendo también. Yo puedo sentir... El hervorcito ahí en la cuchara. Al mover. Entonces ya este... Ya casi está lista para... Ponerlo al molde. Y pues ya le voy a apagar. Y esto toma aproximadamente unos... Ocho minutos en preparación. Solo es poner a hervir la leche. Y ya que está a punto de hervir. Soltar la... La... Gelatina. Mover, mover, mover. Continuar moviendo hasta... Que se diluya la... La... Este... Los cristales de azúcar, ¿verdad? Entonces... Miren. Ya. Ya quedó. Ya está lista para ponerla al... Al refractario. Al molde. Y yo tengo un molde. Creo que por ahí de gelatina. Pero... Esto fue algo espontáneo. No... No pensaba. Pero ahí tenía yo la... La gelatina. Y dije... Ok. Esto es una buena idea. Algo rápido, fácil y rico... De preparar ahora. Entonces... Aquí tengo mi molde. Como les dije. Vamos a poner nuestra... Gelatina ahí. Y la dejaremos enfriar... Por una hora. Al cabo de una hora. La metemos al refri. Y... Como en... Tres horas aproximadamente. Ya. Va a estar firme la gelatina. Este... Vamos a empezar... A... Apartar. Quería apartarla con la cuchara. Pero dije... Nunca voy a acabar. Nunca voy a acabar. So... Hay que tomar los riesgos a veces. ¿No? Eso es lo que... Lo que nos... Se nos presenta a veces. Tomar el riesgo. Y bueno. Todo... Salió como... Como se plaño. ¿Verdad? Aquí está la gelatina. Y como les digo. La vamos a dejar aquí por... Una hora. Más o menos. Que se le... Que se enfríe. Muchas veces yo uso el agua con hielo. Dependiendo si quiero rápido... Que... Que rápido... Cuaje. También podemos poner un... Una bandeja con... Con este hielo. Le incluimos agua. Que de hasta aquí. El frío. El agua. Pues que cubre el agua hasta donde está la... La gelatina. Lo caliente. Es como en baño maría. Pero en frío. Entonces ya este... Se enfría rapidísimo. Como en unos 10-15 minutos. Ya la puedes meter al refri. Y también se... Se... Hace firme rápido. Rápido cuaja la gelatina. Porque pues ya... Ya va fría. ¿Verdad? Este es un... Un tip. Que un día lo vamos a hacer. Este... Por ahora yo la voy a cubrir. Y... Voy a esperar que... Que enfríe. Para meterla al refri. Y bueno. Yo les mostraré el final. De esta gelatina. Que va a quedar riquísima. ¿Ok? Gracias. Y... Nos vemos pronto. No olviden darme un like. Compartir mi video. Y... Suscribirse para... Futuras recetas. Gracias. Hola amigos. Aquí estamos de regreso. Y como decimos. Lo prometido es deuda. Este... Ya está la gelatina. Miren. Que deliciosa quedó. Eh... Que bien. Eh... Cuajó. Y bueno. Aquí vamos a... Miren. Así. De rica. Quedó la gelatina. Que vamos a tener de postre. Para esta cena. De hoy. Bueno. No olviden. Regalarme un like. Compartir mis videos. Y suscribirse. Para... Nuevos videos. Que... Que suba yo. Nuevas recetas. Tengo muchas recetas. Que compartir con ustedes. Espero... Que les haya gustado esta. De la gelatina rápida. Fácil. Y... Y muy deliciosa. De veras... Eh... Les agradezco por su tiempo. Cuídense mucho. Y nos vemos en el próximo video. Eh... Aquí en... Combinando sabores. Gracias. Gracias.